... Nombran a Gimnasio de Santa Eulalia Jorge Gutiérrez Cárdenas. Muy orgulloso. Como deportista, pues uno siempre ha querido dejar huella. Además, el ex-NBA habla de su futuro a mediano plazo. Mira, ahorita estoy pensando 100% en la rodilla. El Watch FC, listo para continuar aumentando la racha positiva cuando reciban a Necaxa. Mira, Necaxa es un equipo que viene en primer lugar de los filiales empatados con Chivas. La leyenda de YouTube, Tim Hardaway, regresará a El Paso. Eliminados los equipos de la frontera en playoff de prepas. Aggies se topan con Muro en el béisbol colegial. Además, resumen del hockey sobre hielo de la NHL. Y toda la acción del básquetbol de la NBA. Tome su lugar. Que estamos iniciando con el resumen deportivo en ABC Deportes. Muy buenas noches. Vamos a iniciar de lleno en materia, platicando sobre Jorge Gutiérrez, quien hasta hace algunas semanas estaba jugando en la Liga Española, en la ACB. Pero está por Chihuahua. Y es que nombraron al municipal de allá de Santa Eulalia con su nombre. El jugador chihuahuense Jorge Gutiérrez regresó a sus raíces. Fue homenajeado y estuvo presente en la reinauración del gimnasio municipal de Santa Eulalia, en el municipio de Aquiles Cerdán, a unos minutos de la capital del estado de Chihuahua, de donde son originarios sus padres, Fernando Gutiérrez y Berta Cárdenas. El gimnasio ahora lleva el nombre de Jorge Iván Gutiérrez Cárdenas. Muy orgulloso. Como deportista, pues uno siempre ha querido dejar huella. Pero un detalle como este es muy bonito. Me siento muy orgulloso. Como tú dices, vengo de donde es mi familia. El gimnasio lleva mi nombre, pero los apellidos son los que cuentan. Son de la familia Gutiérrez Cárdenas, que ellos crecieron aquí y se crearon aquí. El ex-NBA recuerda los fines de semana de su niñez, en Santa Eulalia y también los 16 de septiembre. Los gritos. Cuando estábamos pequeños solemos venir para los gritos. Por acá se ponía muy bonito, se cierran las calles del pueblo y muchas cosas que hacer. El proyecto que inició junto con su familia de la escuelita de básquetbol Somos Guerreros, ¿podría expandirse? Claro, este es el objetivo. Como lo había dicho desde un principio, el objetivo de la escuelita, abrir una escuelita en Chihuahua, es expanderla. Entonces creo que tenerla aquí en Santa Eulalia podría ser un paso muy importante y eso esperamos hacer. Actualmente, Jorge es agente libre y su enfoque está en recuperarse al 100% de la rodilla luego de tener que terminar su contrato con el del Teco de España, donde comenzó la temporada de la Liga Endesa. Ahorita estoy en recuperación, por la cuestión de la rodilla, pues decidimos venirnos, terminar el contrato hoy en España para enfocarnos 100% en la rodilla, 100% en la pierna, en mejorarla, el fortalecimiento y con eso pues vamos a seguir trabajando yo creo unas semanas más y a ver qué sale. Algunos llegaron a afirmar que su llegada a territorio mexicano abriría la posibilidad de enrolarse en Liga Nacional, pero a decir verdad, el exjugador de la NCAA, Liga de Desarrollo, NBA, Liga Turca, Liga Italiana y Liga ACB tiene otros planes a mediano plazo. Mira, ahorita estoy pensando 100% en la rodilla, eso es lo que me trae un poquito triste porque la oportunidad la tuvimos en España y no se pudo dar por esa cuestión, no tengo una recuperación, pero así de todo se aprende y pues vamos a seguir mejorando aquí. Los equipos de Gutiérrez desde que inició con el canto en la Liga de Desarrollo pasando por los Nets de Brooklyn, los Milwaukee Bucks, los Hornets de Charlotte, el Trabzonsport allá en Turquía, los Blazers en la Liga de Verano, el Aquila Trento donde fue subcampeón en Italia y el del Teco, el último equipo de la Liga Española, los de Jorge Gutiérrez desde el 2012 a la fecha. En la Liga Premier del Fútbol Mexicano, el UHFC tendrá un enfrentamiento bastante importante ante el Necaxa Premier este sábado y es que el Necaxa llega como líder de los equipos filiales mientras que el UHFC está buscando un lugar para la liguilla a ocho encuentros de que termine la temporada regular. Mira, el Necaxa es un equipo que viene en primer lugar de los filiales empatados con Chivas, un equipo que es muy fuerte en casa, pero estas últimas jornadas han sacado puntos de visita. Nuestra propuesta va a ser ir al frente como lo hemos venido haciendo, protegernos mucho de sus medios creativos que tienen dos jugadores que han jugado primera división que pertenecen a la segunda y es de lo que nos vamos a proteger. Lejos de estar pensando en el rival, tenemos que seguir pensando en nosotros y en el buen funcionamiento del equipo. La segunda vuelta de la temporada 2018-2019 ha sido mucho, muy fructífera para los pupilos de Diego López. Han tenido una ofensiva de 13 goles y solamente han recibido dos en los últimos ocho duelos sin conocer la derrota. Mira, a diferencia del primer torneo, tampoco recibimos mucho gol, pero no metíamos. Entonces yo pienso que la diferencia ahora es la definición que estamos teniendo frente al rival, pero siempre mis equipos se van a armar de atrás hacia adelante. Tenemos un buen portero, una buena línea de cuatro a partir del medio campo. Entonces yo pienso que el equipo viene bien, pero podemos estar mejor. Será el cuarto compromiso de los últimos ocho ante rivales que llegan como líderes de la contienda. Y además, el Watch FC tendrá solo una baja para este próximo duelo. Así es, esta segunda vuelta enfrentamos la primera jornada a Loros, que venía en primer lugar. Después enfrentamos a Chivas, que está en primer lugar de los filiales. Entonces, hace aproximadamente 15 días enfrentamos a Murciélagos, que era el líder general, líder del grupo, tanto de filiales como de Ascenso. Y ahora viene otro líder, pero yo pienso que nuestra casa se ha hecho respetar. Es importante no perder partidos en casa, pero a diferencia de otros torneos, no habíamos ganado puntos de visita. Ahorita de los 19 puntos, son 21 puntos posibles, llevamos 19, de los cuales 10 son de visita y 9 son de local. Para este sábado no hay margen de error, tenemos que sumar de a tres. Para este partido tenemos fuera nada más a Mario Limón, que tuvo una lesión. De hecho, en el partido contra Cimarrones que tuvimos el fin de semana que pasó, en el calentamiento se lastimó y no pudo jugar el partido contra Cimarrones. Y los doctores pudimos tenerlo, pero sería un riesgo de perderlo para el resto de la temporada. Entonces, mejor lo vamos a descansar este fin de semana. Tenemos gente que lo ha hecho bien y que lo puede hacer igual o mejor que él. Entonces, carro completo a excepción de Mario Limón. Por su parte, Alexis de la Rosa, quien ha venido aportando su estilo y experiencia al equipo universitario, opinó al respecto. Traemos buena racha y hay que aprovecharla y seguir sumando, que es lo importante para llegar a la Liguilla. Sí, este equipo es difícil, pero hemos trabajado bien la semana y tratado de hacer lo que venimos haciendo. Tenemos que seguir lo que estamos haciendo, presionar con el buen fútbol, tener muchos centros a los delanteros, tratar de que las cosas se den. En la comparativa del torneo completo, recuerda a Tim Hardaway jugando para el Miami Heat del básquetbol de la NBA en la postemporada de la década de los noventas, o incluso cuando empezaba con los guerreros de Golden State, desegresado de los mineros de UTEP. Estará en el paso para el próximo mes. Y por otra parte, se jugó otra jornada de la Liga Estatal de Formación de Fútbol. De eso y más en las breves deportivas. El exjugador de UTEP y ex-NBA Tim Hardaway regresará a El Paso. Estará presente en el duelo de los mineros ante Middle Tennessee el miércoles 6 de marzo. Convivirá con los asistentes al encuentro en el Don Haskins Center. Hay que recordar que Hardaway llevó a los mineros a cuatro torneos nacionales de la NCAA, el llamado March Madness del 86 al 89. Es el líder de todos los tiempos de UTEP en robos de balón, el segundo en asistencias y el quinto en puntos. El oriundo de Chicago, pero escauteado por la leyenda Don Haskins para jugar en El Paso, estuvo en la NBA por 13 temporadas jugando con Golden State, Miami, Dallas, Denver y los Pacers de Indiana. Terminó la aventura para las preparatorias del paso de alcanzar el Campeonato Estatal de Texas. En la clase 6A, Américas terminó cayendo 39-33 ante Permian en duelo jugado en Alpine. Por su parte, el invicto de Clint en la clase 4A llegó hasta Monahans, donde perdieron apenas 46-44 ante Lebeland. El Texas Tech anotó desde la segunda entrada y en cuatro diferentes innings, incluido cuadrangular productor de tres carreras en el cuarto rollo, para al final dominar a los Aggies del Estatal de Nuevo México en las cruces. En su visita a Lobox, siete carreras por cero. Bryce Bonin se fue con la victoria desde la lomita tirando seis completas. Solamente recibió cuatro imparables, se regaló dos bases y ponchó a tres, mientras que Aldo Fernández se quedó con la derrota en tres entradas, un tercio, recibiendo cinco imparables, cuatro carreras, pero ponchó a dos bateadores. Liga Estatal de Formación de Fútbol Soccer en la Sub-11, Santos Juárez y el Independiente de Chihuahua empataron a dos en duelo jugado en la frontera. El punto extra se lo llevaron los de la capital. Los goles fueron de Erick Rosa, Salvador Herrán, Jorge Chávez y Leonardo Arbizo. Básquetbol de la NBA, los Knicks ganaron en casa 108-103 sobre el Magic con 17 puntos y 14 asistencias de Mitchell Robinson. Los Raptors terminaron ganando por Paliz en su duela. Los Celtics de Boston 118-95. Pascal Siakam se fue con 25 unidades y Kawhi Leonard agregó 21 puntos. Los Nuggets le ganaron el duelo al Thunder, 121-112. Nikola Jokic terminó con 36 unidades, 9 rebotes y 10 asistencias, mientras que Russell Westbrook se fue con 22 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias. En el hockey de la NHL, en los duelos más importantes, los Bruins vencieron a los Charks 4-1 con Brad Marchand anotando gol y además dos asistencias. Las flamas siguen en ascenso. Le ganaron de visitantes a los Islanders 3-1 con par de anotaciones en el tercer periodo de Blacklund y Anderson. Los campeones capitals de locales impusieron a los senadores 7-2 luego de iniciar perdiendo el encuentro. Y los pingüinos de visita ganaron a los Blue Jackets 5 goles por 2. Jared McCann puso dos anotaciones clave para mandar a los de Pittsburgh arriba en el marcador y con eso llevarse la victoria. Hasta aquí llegamos con la información deportiva apenas a mitad de semana. Bueno, ya casi rebasándola. Cuídense, que descansen. Los espero mañana.